Seguimos en Plan M, ya estamos con Fernando Chino Navarro, diputado provincial en Buenos Aires del Frente para la Victoria, y con Mario Cafiero, que es candidato a gobernador del Proyecto Sur en la provincia de Buenos Aires. Dos dirigentes políticos con mucha trayectoria, con mucho conocimiento de la política, y en particular de la política en el Gran Buenos Aires. Y la idea para convocarlos era, bueno, charlar un poco si esta ficción que está siendo transmitida por Canal 13, El Puntero, representa cómo se hace política en la provincia de Buenos Aires, o es pura ficción. Si quieren, para, no sé si lo han visto en la casa, el programa, pero si quieren, tenemos dos fragmentos que representan un poco lo que quiere expresar la serie, El Puntero, con Julio Chávez. En el primero, lo que vas a ver es al Puntero, que lo que hace es despejar un corte, un grupo piquetero que está cortando el acceso a una basílica, donde está el intendente, con el oispo, bueno, y el Puntero es utilizado en ese caso para despejar a ese grupo de piqueteros, obviamente no con buenos modales. Míralo. No se preocupe, ya se van enseguida. ¿Vos están que llegue bien la Virgen? No, no se preocupe, no se va por acá. ¡Vamos! Nosotros el quilombo de tránsito lo bancamos, nosotros bancamos todos, pero esta vez está el obispo. Eso me mata, gitano. Está el obispo, nunca había venido. No podemos tener un corte justo hoy, que por cuatro forros, perder todo el tiempo de laburo ganado, ¿me entendés lo que te digo? Sí, sí, vos sigue hablando, sigue, dale, dale, ¿sí? ¡No se entendés que yo no tengo nada que ver con el corte, ¿no? Esto le pasa porque están rodeados de pelotudos, que de política no entienden nada. Pelotudos. Entonces demostrame que de verdad no tenés nada que ver con esto. ¿Cómo? Parándolo, viejo, no me preguntes cómo. Vos sabrás cómo, es tu laburo, no el mío. ¿Y cuánto me van a pagar? Decí, querido, hay que hablar así con ustedes. Yo te lo pregunté por teléfono, ¿por qué me sacás a mí del banquito, oí? Te lo pregunté. A mí, justo a mí, que yo estoy así entregado como un pollito a la parrilla con ustedes. ¿Eh? Nada más te quiero recordar, cuando yo entré en la política, vos te estabas amacando las pelotas de tu vida. Ará, agita. Pará, vos liberame la plaza, sea o no sea tu gente la que está jodida. ¡Fuera! 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 Tranquila, tranquila, tranquila. Tranquila, somos amigos. Tranquila, eso no ha pasado. ¡Fuera, conchita! Bien, esa es una primera escena del puntero, ¿eh? Donde el puntero despeja un corte de grupos piqueteros que estaban en contra, en este caso, del intendente. Es una buena ficción. ¡Cafiro! Es una buena ficción, muy bien actuada, pero me parece que nunca han ido a un corte. No es tan fácil desarticular un corte cuando tengo un reclamo justo. Opino de esta escena y tengo algunos comentarios, vi fragmentos, tampoco la pude ver entera, pero me parece que es una ficción muy bien hecha. Ahora, también, cuando le regaron a este unitario, la idea era mostrar al lado oscuro la política. Es un lado oscuro que tiene mucho que ver, por más que no hablan de ningún partido, toda la simbología tiene que ver con el peronismo. Y no sé si la intención o no de los autores, pero pareciera que muestran lo más oscuro, entre comillas, de la política que determinados sectores, los medios de comunicación quieren mostrar para convencernos que eso es la política. Algunas cosas podrán ser ciertas o no, habrá que discutirlas, pero me parece que esto es bastante alejado de la realidad. Yo nunca vi desarticular, me ha tocado estar en corte, participar... Claro, en el movimiento de Vista han estado fundamentalmente en corte. No, no, incluso a veces también en otro momento he tenido que ir a parlamentar y nunca se hizo... No es tan fácil, no es así. Bueno, Mario Cofiro. El puntero es una realidad de la vida política de la provincia de Buenos Aires y de muchas provincias. En realidad, el puntero cumple una función, es un mediador entre el barrio y el Estado. Y esto se da porque el Estado tiene una política focalizada, no tiene una política universal. Entonces genera las condiciones para que alguien intermedie entre este Estado con alguna política. Y el puntero tiene una tradición dentro de la provincia de Buenos Aires. No creo que sea todo una cosa mercantilista, es una cosa afectiva también. Hay una red de contención, una red de solución de problemas, pero que no pasa de ser un asistencialismo. Y en definitiva esa red termina siendo una trampa. ¿Por qué? En definitiva, bueno, es muy difícil salirse de ese mecanismo de asistencialismo. Y se crea una dependencia política. El puntero te da algo, te da un beneficio, pero vos en realidad lo que tenés es un derecho que no podés ejecutar. Parecía que se ha transformado esa frase de Vita que donde hay una necesidad hay un derecho, por donde hay una necesidad hay un puntero que te la resuelve. Y yo creo que la Argentina tendría que avanzar en que estas prácticas, digamos, fueran mucho... No todo lo extendida que son. Sí, cada vez está más extendida porque también es cierto que la pobreza es uno de los factores que incide en que el puntero tenga más trabajo de intermediación, ¿no? A ver, quiero compartir con ustedes otro fragmento donde en este caso el puntero, el personaje de Julio Chávez, hace un poco lo que dice Cafiero. Lo que el Estado no hace, lo hace el puntero. En este caso una obra solidaria. Mirá. Perotti, Perotti, ¿te acordás del inicio del barrio de Villaluz? Te llamé varias veces, necesito que cambie la parada del 635. Mirá, Len está con síndrome de Eva, no me dan ni cinco de pelón. Me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo. Acá, 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 acá. ¿Estás pasando bien? ¿Te divertís? Haceme un favor, mamá. Acá, ¿me ponés bien donde está la parada del colectivo? ¿Y dónde querés que te la pongas? Si mañana la municipalidad no va, te lo corro yo. ¿Está bien? Estoy campeón. Ahora vamos. ¿Qué será ahora, hermano? Yo estoy fusilado. Vamos a dormir. Es un lindo muto polaco. ¿Cuánto va a tardar la municipalidad? 90 años en hacerle esto. Y nosotros en un minuto le damos una alegría hasta por la mujer. Ahí va, Len, llévalo. Ahí va, esperá. Esperá. Ahí va, ahí va. Este marido. Decime una cosa. ¿Ya? Si el intendente está en cara, y te dice, muy tranquilo, ya estoy cansado, ya es hora de retirarme, te lo dice así, muy directo a vos, como lo tomás. ¿Y vos tenés ganas? Yo te pregunto si yo tengo ganas, o yo te pregunto otra cosa. Si el tipo te mira, escuchá lo que te digo, te mira fijo, a los ojos, te guiña así un ojo, clarito, y te dice, ya es hora de que alguien me reemplace. ¿Cómo no entendés? Voy a tomar mi tiempo, ¿viste? Yo lo voy a pensar. Yo no abarro cualquier cosa, yo lo pienso bien, pero... Para el otro lado. Ya en el 95 dije que no, si no abarro. ¿cuándo agarro? Al sacar eso, pará, pará, pará. Algo. ¡Muñeca! Gitano. Mirá, acá querías la parada del colectivo. Buenísimo. ¿Está bien ahí? ¿Estás contenta? Sí. Dale un beso a tu hijo. Le doy. Chau, preciosa. Chau. Bueno, ahí corre directamente la parada del colectivo. A ver, el chino está totalmente en desacuerdo, ¿cree que es una cuestión aparte con intencionalidad? No, no, dije al contrario, digo que la serie cuando se presenta aclaró que quería mostrar el lado oscuro de la política. Lo que habría que discutir es cuáles son los lados oscuros de la política, si es un personaje marginal de un barrio o el lado oscuro de la política es cuando los presidentes se subordinaban al grupo Clarín, por ejemplo. Pero, esto es una ficción muy bien actuada, pero a mí me interesa más lo que dijo Mario. Yo difiero. Primero que el término puntero era un término que se usaba hace muchas décadas y era hasta simpático y tiene que ver con lo que describe Mario, pero de otra época. en los 90 eso se desvirtuó porque no hubo más política, no había ni siquiera intermediación, se murió la política, no había ideologías, las paredes que eran Juancito Candidato, el otro Conducción, pero el pueblo pasa por encima de los aparatos y de los, entre comillas, punteros, que nosotros en nuestra agrupación jamás los llamamos punteros, ni ahora, ni en los 90, ni en los 80, siempre fueron militantes, porque el puntero es otra cosa, es el que lucra, como hoy puntero en un barrio se dice un díder al que vende Paco, no se le dice a un compañero de la política. Sí, o los casos que existen que se quedan con parte de los planes sociales. Pero sí, se puede ver de todo, pero digamos, me parece que está, puede ser simpático verlo, pero habría que ir un poco más arriba para ver dónde está la cuestión central de una economía capitalista salvaje con una corrupción estructural e ir a buscar, mostrar esto, me parece que es mostrar, y parecido al peronismo, es buscar despretijar la política. A lo mejor no es la intención, a lo mejor es la vida, la decisión honesta de quien hace esa serie. Pero yendo a lo concreto, en el 2001 casualmente, quienes primero reaccionan ante la crisis son los vecinos, son las personas, los militantes, y no son punteros, que obviamente pelean por comida, por planes, hoy pelean por trabajo, pelean por más salario, y están organizados, que aún quedan bolsones de los 90, no me cabe duda, que debe haber personajes nefastos, seguramente, pero esto no es la realidad de... vos recorres, has ido a algunos lugares de Gran Buenos Aires, con otros dirigentes, y no es esta la realidad que ves. Yo creo que hay de todo. Coincido, debe haber de todo. Que hay de todo, que hay prácticas, es que... Deliznable, y hay gente muy, pero muy valiosa. Por supuesto. Cuando un pueblo está decidido, pasa por... Te voy a dar dos ejemplos. En el año 87, hubo una interna en el peronismo, que fue la más importante, me parece, porque se votó democráticamente, toda la estructura, entre comillas, acompañó a Antonio Cafiero. Sí. La sin estructura, Menem, pasó por encima, de entre comillas, lo que habían sido de los punteros. Es decir, no te condiciona ni la bolsa de comida, ni la chapa. Sí, sí, la idea de la pará, bueno, de hecho, cuando hay política, se pasa por encima. En el 2005... Te doy otro ejemplo, 2007, 97, perdón, Dualde pierde en Buenos Aires, con Mejide, que no tenía ni fiscales. ¿Por qué? Porque la gente está bastiada de lo que era el menemismo, el ciclo final del peronismo en los 90. Te doy otro ejemplo, si fuera así el asistencialismo, el ejemplo nuestro, en el 2009 hubiéramos ganado en Buenos Aires, si es verdad que existe ese asistencialismo. Perdimos. 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 Bueno, la verdad que el lado oscuro de la política no es solamente esta cuestión de a qué intereses se responde, sino yo, me da un poco de vergüenza que sea el de ocultar una situación, ¿no? O sea, pareciera como que en la Argentina no hubiera pobres, no hubiera necesidades y no hubiera estas realidades que vemos todos los días, que, bueno, que sobre esa estado de necesidad, hay gente que intermedia de manera honesta en algún caso o de manera deshonesta en otro. La realidad es que para el gobierno la pobreza hoy es del 8%, para el gobierno solo 8% de los hogares son pobres, esa es una de las cifras del INDEC que está ahí escondida, siempre discutimos la inflación, dos puntos, un punto, medio punto, pero de acuerdo a cifra oficial del INDEC somos uno de los países de menos pobre del planeta. Creo que Austria tiene 7%, Estados Unidos el 11%, nosotros tenemos el 8%. Falso, están escondiendo los pobres. Hay más de 2 millones y medio de hogares que reciben algún tipo de ayuda o subsidio estatal. Y esto no se realiza de una manera universal, sino a través de, bueno, te doy, no te doy, venimos tarde. La asignación por hijo ha cambiado, ¿no? Digamos, en parte el panorama, ¿no? La asignación por hijo es totalmente distinta a lo que era. Si fuera universal y, digamos, y si no hubiera sido, no se hubiera sido, digamos, claro, hay el manejo de las cooperativas, es decir, hoy tenemos otro tipo de manejos clientelares y existen, yo no voy a hablar de la agrupación del chino, sino en general en la política existe. Y a mí me parece que no tenemos que ocultar esto. Es decir, hoy la mitad de los hogares argentinos si uno hace bien la cuenta son pobres y sobre esa realidad se monta este negocio o este clientelismo que es vergonzante porque estamos, digamos, el problema es qué tipo de argentino queremos. Un argentino que pida limosna, un argentino con derechos y que se sienta digno de tener esos derechos y un Estado que se los garantice, no un puntero. Les hago la última pregunta y teniendo en claro las dos visiones, ¿no? Respecto a este punto en particular. ¿Ha progresado la forma de hacer política hoy en el Gran Buenos Aires respecto de lo que era 20 años atrás? Sí. La forma de relacionarse por ejemplo con el intendente, la forma... O hay intendentes que realmente sí han mostrado un progreso grande y hay otros que no, que siguen 20 años atrás. No es un problema de intendente, es un problema más colectivo, porque si no el problema es el intendente lo separamos y se lo sube el problema. Bueno, pero el intendente es el que construye un poco en el partido. No, no, es la sociedad la que construye los dirigentes. Nosotros somos emergentes de una sociedad. Si no, los intendentes serían dueños de, digamos, te votan 300.000, 200.000, 150.000, no es tan fácil. Yo coincido en general con algunas cuestiones que dice Mario, pero lo que yo quiero puntualizar, podemos discutir ya hay 8, 12, 14, el INDEC. La pobreza. Pobreza hay. 60 años de retroceso, obviamente que en 8 años no vamos a recuperar y no somos una Argentina justa, y este gobierno trabaja para resolverlo, con aciertos, con errores, con avances, con retrocesos. Pero lo que queda claro es que si hay alguien que está preocupado de resolver esto, somos nosotros. Y hoy, si vos vas a cualquier barrio, hoy, a cualquier barrio de Gran Buenos Aires, hay mucho menos pobre y menos pobreza que hace 7, 8, 6, 5 años, y esto no se puede negar. Que falta, por supuesto, falta pelear contra el trabajo ilegal, tenemos problemas de vivienda y nosotros proponemos un millón de lotes para que todo el mundo tenga su vivienda, sacar a los pibes de la esquina para que no se droguen, por supuesto que falta mucho, pero esto se hace, no se dice o se diagnostica. 20 segundos, estoy sin tiempo. 20 segundos, te digo, el Conurbano sigue estando igual porque el Estado no cambió absolutamente nada. Tenemos municipios, por ejemplo, La Matanza con casi un millón de habitantes, un intendente, un disparate, o sea, tenemos que ir a un cambio total del rol del municipio. El municipio no puede ser este municipio de la década del 30. Tiene que haber participación ciudadana, consejos vecinales y un municipio totalmente democratizado que hoy no lo tenemos. En tanto, no democraticemos los municipios, vamos a seguir teniendo estas intermediaciones que no son muy buenas. Gracias a los dos por haber estado... Una cosa, no está ni igual, las coyotas, yo te digo, Loma de Zamora, hace 8 años el 20% tenía cloaca. Me tenés que dar el derecho a réplica, perdón, me desbalanceaste, lo dejé hablar porque es amigo y es hincha de San Lorenzo como yo, pero si no, no lo deja hablar. Perdón, en el 2013 el 80% va a tener cloaca. Vamos a Bichas, Fiorito, a ver cómo están las cosas. Vamos a hacer el derecho a réplica, vamos a tener él. Vamos junto con él, vamos a recorrer la luz a ver qué pasa. El derecho a réplica va a estar en el programa de Chino 26. Va a ser un gusto, lo voy a invitar entonces. No tengo más tiempo. No la hay que estar. Listo. Tanda y volvemos, no te vayas. Tanda y volvemos,